Hola chicos y chicas y bienvenidos a este vídeo. Hoy vamos a trabajar las rectas. Es muy sencillo y ya veréis cómo lo cogeis enseguida. Este es nuestro amigo MateMonster que nos acompañará en la clase de hoy. Aquí tenemos los tipos de rectas. Por un lado tenemos las rectas paralelas y por otro las rectas secantes. Las rectas paralelas son aquellas que por mucho que se alargan en el espacio nunca llegan a cortarse en ningún punto. Y por otro lado las rectas secantes son aquellas que cuando las dibujamos al alargarlas siempre se juntan en algún puntito. Cuando dos rectas se cruzan pero sus ángulos, la amplitud que hay entre ellas, es distinto, se le llaman rectas oblicuas. Y cuando las rectas se cruzan y forman así ángulos todos iguales entre ellos, como vemos aquí, se le llaman perpendiculares. Rectas perpendiculares. En la realidad también encontramos rectas paralelas y rectas secantes. En nuestra clase, por ejemplo, en la ventana podemos encontrar rectas paralelas y rectas secantes. Aquí vemos que si alargamos estas dos líneas, por mucho que las alargáramos, nunca se cortarían. Serían rectas secantes. Sin embargo, la intersección que se forma con la recta de abajo, forma unas rectas secantes y perpendiculares, porque los cuatro ángulos que forman con la otra recta son iguales. Os animo a vosotros a que buscáis en vuestra realidad qué rectas son paralelas y cuáles secantes, y que alguna la dibujáis en vuestro cuaderno. También en los mapas podemos encontrar calles paralelas, como por ejemplo, la calle Eloy Gonzalo es paralela con la calle Sagunto. Por mucho que se alarguen, nunca se cortarían. También es paralela a la calle Santa Feliciana. Aquí también tenemos unas calles que son secantes, es decir, que se cortan en algún punto. Por ejemplo, la calle Eloy Gonzalo es secante a la calle General Martínez Campos, porque si alargamos las líneas, se terminan cortando. Por eso son secantes. De nuevo en el mapa, vamos a distinguir qué calles serían perpendiculares. Por ejemplo, la calle Santa Ingracia, ¿a cuál sería perpendicular? Seguro que todos la veis. Efectivamente, a la calle Sagunto, que si la alargamos, corta con la calle Santa Ingracia y son perpendiculares. Ahora vamos a dibujar rectas paralelas. Vamos a aprender a dibujarlas. Para eso necesitamos una escuadra, que es esto, y un cartabón, que es como se le llama a este otro instrumento. Lo primero que haremos será dibujar la línea arriba. Después moveremos la escuadra deslizándola por el cartabón, por el lado largo del cartabón, y dibujaremos la otra línea. Y así tendremos dos rectas paralelas. Pues ya sabéis, el Mate Monster y yo os invitamos a que sigáis aprendiendo, que tú puedes con las mates y más.